señoras de casa le venimos sobreciendo clarasol vino champú salite ya te quitaste los calzones ya te quitaste los pantalones te quitaste los pantalones y eso para qué dime haciendo hace calor ya no quiere los pantalones para que te lo que está te hace calor te hablo hace calor y ya no quiere pantalones monta el pantalón ándale ponte los pantalones mairena isabel un año va a cumplir seis meses años seis meses va a cumplir pollita y es la primera vez hoy esta fecha 9 de febrero que ya se quita los pantalones solita un año seis meses bueno le falta un tipo enero febrero marzo abril mayo junio junio el 22 de febrero cumplió un año seis meses o sea año y medio y se quitó los calzones ella solita tú solita te quitaste los pantalones isabel isabel tú solita te quitaste los pantalones isabel 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 tú solitita nadie te ayudo más triste isabel Ahí estamos No, Isabel, te quitaste los pantalones Te quitaste los pantalones A ver, enséñale ahí los pantalones a tu mamá Te está viendo tu mamá, Isabel Aquí te está viendo en la tele, Isabel Enseñale los pantalones que te quitaste Te quitaste los pantalones, Isabel Te quitaste los pantalones, ¿verdad? ¿Sí? Tú solita Tú solita te quitaste los pantalones Mira, ahí dice que sí No, 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 no A ver, dile que no No, no, ir ahí se ve No, no, no Dile zapatos Zapatos, dile Zapatos Chilpancingo Guerrero 9 de febrero